El ántrax es un polvo que te lo echan en un sobre, en una carta, y tú lo abres, es como la escopolamina. La escopolamina, cuando una gente viene y te pregunta una dirección, mire, usted conoce esta dirección, el papel. Te hipnotizan, te neutralizan el cerebro, tú lo llevas a tu casa, le entregas la prenda, le entregas el dinero. El ántrax hace la misma función. La burundanga. La burundanga, exactamente, popularmente, pero hay una diferencia entre la burundanga y el ántrax. El ántrax te mata. El Estado no tiene la capacidad de combatir el ántrax. Porque mira, ahora mismo con esa invasión de haitianos que hay en la sursa, por ejemplo, que hay en la sursa, suponte que uno de ellos en un recipiente haya traído ántrax para regarlo. Porque después que los organismos de inteligencia del CEDO están en la frontera, la frontera está sellada. Pero eso no es verdad. Todo eso es, entre el gobierno dice una cosa y la realidad de lo que ellos hacen por otro lado. Entonces, para tú ser comandante del CESFRON, tú tienes que buscar tu par de millones de pesos para que a ti te hagan un traslado como general para el CESFRON. Porque lo que se mueve en la frontera, en una semana tú lo vas a sacar. En Colombia montan la droga, la meten por Miraguán, por Chihuahua, Funaix, Yagmel, Podepé, San Marcos. La droga de Colombia la meten allá y aquí la pasan por la frontera. Con placa diplomática la meten para acá. Las pistolas la cogen con una percha de ropa, la enganchan todas y la meten en la centina del barco para pasar la inspección. Entonces, Luis Abinader, él sabe, entonces el presidente sabe de quién se rodea y sabe dónde está cada quien y sabe lo que hace cada quien porque los organismos de inteligencia a él le informan. Creo que señores, ¿cómo están ustedes nuevamente aquí con el doctor José Simé que se ha vuelto aquí prácticamente parte del elenco de una forma diferente de hacer política? Gobierno independiente, aquí hay que hacer un gobierno independiente, esa es la realidad. José, un tema que está en la palestra pública y está caliente y ardiendo es la situación del ántrax que se ha hecho de manera formal. Aquí vamos a poner el comunicado que mandó las Fuerzas Armadas sobre una situación con este tipo de virus o no sé cómo se llame que hay en Haití. Es un polvo. Eso es un polvo. Dano, dano luz con relación a eso, si tú conoces ese tema. En el año 2000, 2001, yo recuerdo mandaron una carta a un buzón, me parece que era de un funcionario en Estados Unidos. El FBI estuvo trabajando, detectaron que era ántrax. El ántrax es un compuesto químico que se utiliza para cometer actos de lesa humanidad. Para matar personas de manera colectiva, de manera individual. El ántrax es un polvo que te lo dicen en un sobre, en una carta, y tú lo abres. Es como la escopolamina. La escopolamina, cuando la gente viene y te pregunta una dirección, mire, usted conoce esta dirección en el papel. Te hipnotizan, te neutralizan el cerebro, tú lo llevas a tu casa, le entregas la prenda, le entregas el dinero. Pero el ántrax hace la misma función. La burundanga. La burundanga, exactamente. Popularmente, pero hay una diferencia entre la burundanga y el ántrax. El ántrax te mata. La burundanga te neutraliza el cerebro, no te mata. Se llama escopolamina. Entonces, hay unas, andan unas informaciones de las Fuerzas Armadas, ellos hicieron un comunicado. Un memorándum. Un memorándum, exactamente, con relación a tomar todas las medidas correspondientes. Pero dime tú, ¿qué medidas se pueden tomar en este país? No tienen conocimiento. Si aquí todo es corrupción y carecen de conocimiento de todas estas cosas. No tienen conocimiento cómo combatir un paciente, por ejemplo, que haya sido contaminado con ántrax. Cuando tú vienes a ver, el paciente contaminado, contamina al médico, al enfermero y a todo el mundo porque no tienen ni saben cómo manejar esa situación. ¿Entiendes? Porque ese es un asunto eminentemente delicado, muy delicado. Entonces, eso es prácticamente un elemento de seguridad nacional porque vamos a suponer, todas esas turientas que están entrando para acá de manera acelerada, toda esa gente de ese país que se está metiendo aquí a utilizar nuestros recursos de salud pública, ¿cómo pueden las autoridades identificar entre esa manada de gente que está entrando aquí quién lo porta o quién no lo porta? No, eso no se porta. Eso se carga, puede ser en un sobre, en una mochila, en algún recipiente. Yo digo, la persona que ya tú se lo tiraste. No, si tú se lo tiras, se muere. El ántrax te mata automáticamente. ¿Y la persona que estuvo involucrada con esa persona también? Yo te entiendo, no se puede detectar, no es fácil porque aquí no tiene los mecanismos para detectar. Porque vamos a suponer que tú, hay una persona que le tiraron el polvo con ántrax, esta persona agarra y se muere de manera automática, pero en alrededor habían cinco personas que estaban manipulando a esa persona o que esa persona la quieren llevar al hospital para ayudarla porque, no sé, estaban convulsionando o lo que sea que sean los efectos que este tipo de cosas den. O sea, ¿qué mecanismo tiene la República Dominicana para manejar una cosa como esa? Porque aquí los medios se han quedado callados con relación a ese problema. Ninguno, no tiene ningún mecanismo. Aquí nadie está hablando de lo que eso significa. Es un elemento desconocido totalmente para la República Dominicana, para el Estado Dominicano. El Estado no tiene la capacidad de combatir el ántrax. Porque mira, ahora mismo con esa invasión de haitianos que hay en la Sursa, por ejemplo, que hay en la Sursa, suponte que uno de ellos en un recipiente haya traído ántrax para regarlo. O te voy a dar un detalle peor aún. Si se coge el ántrax y se mete por el ducto de un aire acondicionado, se mueren todos en una empresa. Todos en una empresa perecen. Solamente tienen que meterlo por el ducto del aire acondicionado en una empresa. Se mueren todos. Porque el ántrax te obstruye la vía respiratoria, te da taquicardia, te altera los órganos, incluyendo los ojos. Las venas se te ponen alteradas. Porque yo tengo experiencia con un caso que vi en Estados Unidos de ántrax y que supe de un caso. Eso lo manejó el FBI en Estados Unidos y eso lo erradicaron totalmente. Supieron quién lo mandó, quién mandó la carta, en qué buzón, de dónde salió. Le dieron seguimiento. Pero los organismos de inteligencia aquí como son infuncionales, no saben, como tú dices, quién entra, quién sale. No hay un control. Pero que el ejemplo más grande son los 1.500 millones que se invierten aquí anualmente en el asunto del CESFRON. Perdón, 500 millones se invierten en el CESFRON para 1.500 personas. Entonces, cada vez nosotros lo que tenemos es más vecinos. No hay una forma en la que nosotros podamos decir, no, espérate, que los organismos de inteligencia del CEDO, de la República Dominicana, están haciendo una labor incomiable. Porque después que los organismos de inteligencia del CEDO están en la frontera, la frontera está sellada. Pero eso no es verdad. No, ya mira. Todo eso es, entre el gobierno dice una cosa y la realidad de lo que ellos hacen por otro lado. El problema es el siguiente que tú no sabes. Mira, una jefatura, para tú ser el ejecutivo, por ejemplo, la Fuerza Aérea, tú tienes que comprar esa plaza y pagar por esa plaza. ¡Oh! ¿Cuántos millones se pagan? ¿Tú no tienes idea? A mí hubo un general, ya pensionado, Luis de Jesús Peña Jiménez, que era mi vecino, de Alba Rosa, me dijo que hablara con Francisco Javier García en el gobierno del PLD para él darle 5 millones para que lo hicieran ejecutivo allí en la base. Luisito, que nos criamos juntos. Luisito, yo no tengo ese tipo de relación, no sé. Entonces, para tú ser comandante del CESFRON, tú tienes que buscar tu par de millones de pesos para que a ti te hagan un traslado como general para el CESFRON, porque lo que se mueve en la frontera en una semana tú lo vas a sacar. Es como para ser jefe de la policía. Si ha oído el sargento mayor me manda a llamar el general Mercado Herrera, José Dolores Mercado Herrera, mi tocayo, que yo fui profesor de él, y me dice, tocayo, yo quiero hablar con usted de hoy, déjame hablar con mi tocayo, un mayor. Tocayo, mire, yo le ofrecí 40 millones de pesos a Cripín por la jefatura de la policía, le dije, no lo haga, tocayo, que si Gumán Fermín se entera, a usted lo va, pensionado Mercado Herrera, pensionado de la Cruz con suegra, pensionado el compadre, me salvé yo de chepa. Todo esto pensionado. Pensionado, porque le ofreció 40 millones por la jefatura de la policía. Entonces, lo que tú no tienes claro es que para tú ir al CESFRON, se invierten 500 millones, pero para tú ir al CESFRON a comandar el CESFRON en la frontera, tú tienes que pagar y comprar esa plaza. ¿Entiendes? Es por eso que cada vez tenemos más vecinos. Claro que sí. Porque el tipo paga su dinero por la plaza y tiene que sacar su cuarto, porque yo te voy a poner un ejemplo, mira, el puerto de Miraguán en Haití es puerto libre, el puerto de Chihuahua es un puerto libre, el puerto de Gonaif es un puerto libre, el puerto de Podepé es un puerto libre, el puerto de San Marco es un puerto libre, el puerto de Yacmel es un puerto libre, y en el único puerto que hay un poquitito de control es en Puerto Príncipe. Yo conozco Inca Boitiano, yo conozco todos los puertos de Haití. ¿Cuáles son los mecanismos de contrabando que se dan ahí? Por ejemplo, en San Andrés, en Colombia montan la droga, la meten por Miraguán, por Chihuahua, Funaif, Yacmel, Podepé, San Marco. La droga de Colombia la meten allá y aquí la pasan por la frontera. Con placa diplomática la meten para acá. Entonces aquí la montada en avión o en barco para España, para donde vaya la droga, es con la auspicio de los militares dominicanos. ¿Entiendes? Así que se maneja. Las armas vienen de Miami por el riel de la 27. Las pistolas las cogen con una percha de ropa, la enganchan todas y la meten en la centina del barco para pasar la inspección. Ahí vienen Manu un 357, Manu un 44, Beretta Prieto Beretta 380, pistola 9 milímetros, vienen todos los tipos de armas, vienen con una percha, con un alambre, la amarran, en la sala de máquina, en el cuarto de máquina y la meten en la centina del barco. La centina del barco, tú sabes que los barcos son así, tienen una bomba que son bombas sumergibles que tú ves los barcos siempre botando agua, achicando la centina. Cuando van a salir los barcos, la centina no la achican porque está lleno de armas. Entonces, todas esas armas la meten a Haití y de Haití la pasan para acá. Así que eso funciona. Entonces, ¿qué hace el comandante del CESFRON? Que tiene su peaje, él tiene su peaje privado en la frontera, entonces él tiene que pagar por ese peaje porque él está, hasta de cuenta que él está comprando el peaje de allá a la capital. Entonces, José, dado esa explicación que tú nos, acabas de nutrir, ¿qué función ejerce entonces el presidente de una república sobre un engranaje de esa magnitud a nivel operativo? Bueno, como dice Bukele, Bukele dice aquí está el fiscal general y él no forma parte de mi gabinete. Es decir, que el fiscal general me investigará todo, pues, a partir de ahora. Porque yo no quiero que digan que Bukele fue un presidente corrupto, que él nos robó, pero quienes estaban con él también robó. Eso sí robaron. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dominicano se hace el de la vista gorda. Él dirá, yo no robo, pero quienes están con usted roban. ¿Qué decía Balaguer? Mira, para los lados. Lo que decía Balaguer, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Sí, claro, de ahí para allá yo no tengo que ver con eso. Es una manera de tú no involucrarte. Exactamente, pero Balaguer puso un agrónomo en la CDE. Balaguer puso un ingeniero agrónomo en la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero tenemos economistas en recursos ambientales, en medio ambiente. Imagínate. Entonces, lo que te estoy diciendo, el presidente, él sabe, porque el Departamento Nacional de Investigación, el DNI, que yo fui instructor del DNI, tengo reconocimiento que me hizo el DNI y puedo traer los diplomas y mostrarlo que el DNI me hizo a mi reconocimiento. El DNI le informa las cosas que son de Estado, solamente el presidente. El presidente sabe todo, pero el presidente vive como el que se hiere y no lo siente, porque él sabe a cada quien él le pone donde lo pone. De hecho, yo iba a ser jefe de seguridad con Luis Abinader, me reuní con él allá en la Sarasota con Emérito Fernández, un comerciante de Villajuana y cuando yo vi lo que había, yo me fui y no volví. Entonces, Luis Abinader, él sabe, él estudió con Fidel Muñiz, un hermano mío de infancia, que lo criamos juntos y Luis sabe de quién yo le estoy hablando, de Fidel Muñiz, que es hermano de la magistrada Isis Berenice Muñiz Almonte, que es la presidenta de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte y si yo lo criamos juntos y Luis estudió con ella, el presidente y el presidente sabe, entonces el presidente sabe de quién se rodea y sabe dónde está cada quien y sabe lo que hace cada quien porque los organismos de inteligencia a él le informan. Creo que él nunca está enterado de nada de lo que pasa en el país. Y el J2. Cuando le hacen preguntas a él los medios tradicionales que en las ruedas de prensa él nunca sabe nada de lo que está pasando. El J2 que son los habladores al cuadrado del ejército ellos le informan al presidente tiene que pasar una nota informativa el DNI y los animales al cuadrado el A2 de la Fuerza Aérea le informan y M2 de la Marina también él tiene que recibir un informe de todos los organismos de inteligencia del país DNI A2 J2 SS M2 de la Marina que ahí tiene Rafael Dominici Rosario el pionero de los viajes en Yola en este país y está ahí activo todavía José José no pero eso no es escondido el Rafael Dominici Rosario es un delincuente y todo el mundo lo sabe José no es fácil porque él tuvo en el caso de Paya involucrado y se limpió igual que Aventura Bayonet se limpió pues yo sí sé aquí yo conozco el cojo sentado el mudo sin abrir la boca a mí me consta que sí en este país yo conozco a todo el mundo con nombre y apellido mira a ver si el coronel Adolfo Sánchez Pérez no está pensionado que fue el que fue a buscar seis bultos llenos de cuartos a la casa de Darío Atencio Vargas allá en la casa del automático del caso de Paya y se repartían la droga entre él y un grupo de Guzmán Fermín y esa gente a mí que no me mejor que me dejen tranquilo porque yo sí sé aquí quién es quién o dónde se le mete el agua al cojo claro entonces el presidente tiene conocimiento y Luis Abinader sabe dónde está cada quien y Luis Abinader sabe que para usted ser el ejecutivo de la base de la fuerza aérea usted tiene que pagar su cuarto para que lo pongan ahí para usted ser jefe de la policía usted tiene que pagar su cuarto para que lo pongan ahí ¿y qué pasa entonces con los cuartos que se repartan? el presupuesto de la policía sí dime en la policía tú vas y te enganchas correa ropa no hay hoja de maquinilla no hay tóner para la computadora tinta no hay porque cuando yo tenía que hacer un informe yo iba a donde Vanderhall usted tiene tinta bueno la computadora yo te lo puedo digitar pero no hay tinta yo tenía que comprar de mi dinero hoja de maquinilla para hacer un informe ¿cómo puede un país o sea dado toda esa información que tú acabas de te dando aquí a mí y al público es precario increíble la policía es precaria adentro ¿cómo puedes tú desarrollar ningún método de protección hacia el ciudadano que se supone que la policía es un organismo para cuidar y proteger al ciudadano es que los policías pasan vicisitudes dentro de la policía hasta que tú no eres policía y no entras tú no sabes lo que se pasa en la policía el presupuesto de la policía se lo roban un policía tú lo mandas a buscar una gorra y no hay gorra una correa no hay correa el policía tiene que comprar su ropa su zapato su pantalón su camisa porque el presupuesto se lo roban entonces por eso es que tienen que macustear por eso es que tú lo miras que van tú lo miras con el labio blanco que donde quiera se paran donde hay una fritura donde hay una cosa que yo yo le voy a hacer una ronda por aquí para que para que le den una tortada un juguito un patelito una cosita entonces que sucede cuando la policía que se supone que es un ente eh de respeto y de importancia para el ciudadano se rebaja a ese nivel el ciudadano le pide le pide respeto porque si usted es policía y usted anda pidiendo un juguito una totadita un pastelito usted se rebaja usted se rebaja mi hermano usted pierde la esencia de su uniforme usted usted pierde el 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 valor de lo que es ser un policía entonces no le proveen nada la comida el dinero no le da lo que sucede ya dirá es que si si lo de arriba la plana mayor de la policía se roba el presupuesto los chiquitos de abajo son que lo sufren vete a ver vete al comedor de la policía para que tú me lo quedan arroz con codito en el siglo XXI arroz con espagueti en el siglo XXI pero entonces una pregunta como una persona que esté mal alimentada puede tener la fortaleza y la capacidad para enfrentar un ciudadano rebelde que esté bien papeado porque un policía que esté que esté pasando ámbar que no se esté alimentando de la de la manera correcta se le para en el lado un ciudadano bien papeado y le mete un solo pecozón que rueda y no tiene capacidad para enfrentarlo no solo eso el policía no tiene hora de salida cuando está en servicio porque a ti te mandan de patrulla con un componente en un motor y tú a veces tienes que echar de tu dinero tienes que echar combustible porque ya no te dan combustible es una locura y hay unidades paradas porque no tienen combustible entonces el policía sabe cuando entra al servicio pero no cuando sale bien entonces aquí la policía carece de entrenamiento la policía carece de capacidad tú ves que el ISPOL instituto superior policial eso no sirve eso no sirve porque no lo capacitan nada no le dan relaciones humanas relaciones interpersonales no le dan etiqueta y protocolo militar etiqueta y protocolo policial no se lo dan porque es que se roban el presupuesto ya diga se lo roban también para los guardias porque los guardias por lo menos hace un año de centro pero el problema es que la policía aquí hay un enganchate ahí ya pero tampoco hay un entrenamiento no hay nada no hay capacitación no hay capacitación no hay capacitación en lo absoluto entonces imagínate cuando tú en un país tú ofreces 40 millones por una jefatura 50 millones por una jefatura tú le mandas al que está con el presidente fulano dile a fulano que tengo 50 millones para él para que me hagan jefe la policía esos son puestos comprados entonces el sefrón es comprado entonces eso es el macurteo eso va en escala ustedes tienen que recoger tantos miles así es ustedes tienen que extorsionar a tanta gente ustedes tienen una cuota pero tú sabes que en google map están todos los puntos de droga claro que sí que salen cuando tú lo pones tú me estás entendiendo entonces lo que te digo ella dirá que no te sorprenda de que hayan 500 millones de presupuestos destinados al sefrón y tú veas más pitices en el país no te sorprendas porque es que en la plaza hay que sacar lo que se invirtió lamentablemente un general del sefrón que lo mandan para allá eso es traición a la patria José por toda esa gente bueno mi amor pero esos artículos 23 24 y 25 de la constitución de la república eso es traición a la patria pero lamentablemente no son los que están y están los que son increíble es lamentable entonces nosotros que queremos ser verano somos una golondrina no podemos ser el verano ¿entiendes? señores de la realidad de la república dominicana más claro no canta un gallo aquí le pusimos un poquito de lo que tiene que ver con el tema del antrax cuáles son los mecanismos de protección y seguridad de la república dominicana y además los elementos entre los guardias y policías y la poca preparación que carece en nuestras instituciones de justicia y especialmente la inoperancia de todo lo que tiene que ver con fiscalía forense muchas gracias 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 gracias